¡Hola chicos! ¿Listos para un nuevo reto? El día de hoy les traemos un nuevo y divertido juego para mantener tu cerebro saludable. Tu misión será ordenar la palabra antes de que finalice el tiempo. Observa bien, concéntrate, prepárate y cuéntanos en los comentarios cuántos lograste ordenar. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para ser parte de esta divertida familia. Ahora sí, ¡comencemos! Comencemos con algo fácil. Prueba número 1. Intenta armar la palabra. La pista es figura geométrica. Prueba número 2. Pista. Prenda de vestir. Prueba número 3. Pista. Planeta del sistema solar. Prueba número 4. Pista. Fruta tropical. Prueba número 5. Pista. Animal carnívoro. Prueba número 6. Pista. Prueba número 6. Pista. Prueba número 6. Pista. animal animal marino. Prueba número 5. Animal marino. Tratillo típico. Prueba número 8. Pista, sinónimo de estudiante. Prueba número 9. Pista, raza de perro. Prueba número 10. Pista, país africano. Prueba número 11. Pista, útil escolar. Prueba número 12. Pista, animal marino. Prueba número 11. Pista, capital de Egipto. Prueba número 11. Pista, bebida caliente. Prueba número 11. Pista, estado de la materia. Prueba número 11. Y bueno chicos, hemos llegado al final. Espero que se hayan divertido con el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos para ver cuántos logran armar. Y si quieres ver más videos divertidos, mira esta lista que te hemos preparado. Antes de terminar, quiero mandarles saludos especiales a... A Saraí Centeno, que le manda saludos a Daira y a Yael. Muchas gracias a todos por participar en la dinámica. Y recuerda, haz estos retos diariamente para mantener tu cerebro saludable. Les mando muchos abrazos y nos vemos en el próximo reto.